No sé qué fue lo que viste en mi aquel día que nadie se ve Y con mi situación No sé qué fue lo que te llamó la atención y te acercaste Por mi nombre me llamaste No sé qué fue lo que viste en mi aquel día que nadie se ve Fijo en mi situación No sé qué fue lo que te llamó la atención y te acercaste Y con mi nombre me llamaste Me abrazaste y secaste mis lágrimas y se fue de mi endoló Que recogí en esa vida gris Me diste directriz y por fin soy feliz Y ahora veo lo que antes no podía ver y entiendo lo que antes no podía entender De oído sabía que restaurabas, más ahora lo experimentaba Veo lo que antes no podía ver y entiendo lo que antes no podía entender De oído sabía que restaurabas, más aún no lo experimentaba Dios, te pertenezco a ti Sin ti no sé vivir Eres mi sustento, mi vida y mi aliento Seguro lo que viste tiene muchas directrices No te equivocaste al darme lo que prometiste Hoy lo reconozco, ya no vivo a mi antojo Hoy he decidido ser el hijo, no más pródigo A preparar morada para no dejar vacía Ahora me has llamado, quiero vivir cada día Te pertenezco, sin ti no vivo, más perezco Sabes que eres mi sustento, mi vida y mi aliento Ya sé lo que tengo que hacer Con lo que en mis manos pusiste La bendición que me trajiste Y ser Puente de bendición al que esté triste Porque haces hoy lo que me diste Me abrazaste y secaste mis lágrimas Y se fue Demi en dolor Que recogí en esa vida gris Me diste directriz Y por fin soy feliz Y ahora veo lo que antes no podía ver Y entiendo lo que antes no podía entender De oída sabía que restaurabas Mas ahora lo experimentaba Veo lo que antes no podía ver Y entiendo lo que antes no podía entender De oído sabía que restaurabas Mas ahora lo experimentaba Dios Te pertenezco a ti Sin ti no sé vivir Dímelo yo si Eres mi sustento, mi vida y mi aliento Silvio Eres mi sustento, mi vida y mi aliento